La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, hoy miércoles 31 de julio, último día de este mes hermoso, el mes séptimo del año. Y hoy celebramos, hermanos y hermanas, una hermosa memoria, la Iglesia Universal, San Ignacio de Loyola. Un hombre de Dios, santo, fundador de la Compañía de Jesús, para la familia de los jesuitas, hoy es una solemnidad. Su santo fundador, que en su día el Señor dejara la plenitud del Espíritu Santo sobre cada religioso de la Compañía de Jesús, la materia gris de la Santa Madre Iglesia Católica. Hombres del intelecto, grandes pensadores, científicos, teólogos, en cada grama del saber podemos encontrar un jesuita. Que Dios bendiga esta hermosa orden religiosa, comunidad religiosa, que ha brotado en el seno del Pueblo de Dios, la Compañía de Jesús, su fundador, Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola. Gracias, amado, eterno y adorado Padre, por darnos a San Ignacio de Loyola, a tu Pueblo Santo, que nos introduce en el mundo del saber, en el mundo del intelecto, en el mundo de la ciencia, para descubrirte a ti, amado Padre, fuente de toda sabiduría, fuente de todo saber, fuente de toda ciencia. Hermanos y hermanas, seguimos comentando el capítulo 17 de San Juan, la oración de Jesús. El verso 19 dice, Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Repito el texto, el versículo 19. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Que, como comenta la Biblia de Jerusalén, este versículo dice, Jesús se santifica presentándose ante el Padre, para ser uno con Él. Jesús es uno con el Padre. Jesús es uno con el Padre. Se presenta ante el Padre. En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba vuelta a Dios. Jesús es la eterna Palabra. Jesús es la eterna Eucaristía, la eterna acción de gracias al Padre. Se hace uno con el Padre. El Padre es santo. El Hijo también es santo. Jesús se santifica a sí mismo, en obediencia al Padre. Recordemos, hermanos y hermanas, que este santificarse a sí mismo pertenece a la dimensión humana de Jesús. Jesús, como Verbo de Dios, es santo, eternamente como el Padre. No se santifica a sí mismo. Es santo como el Padre. Como ser humano, se ofrece voluntariamente al Padre. Se hace uno con el Padre. Y se santifica a sí mismo. Se dice en la Biblia de Jerusalén, Jesús es santificado, presentándose ante el Padre. Para ser uno con el Padre. Y ante los hombres, como la revelación perfecta. Ante los hombres, Jesús es la revelación perfecta de Dios. Ante los hombres, Jesús es la revelación perfecta de Dios. El amor de Dios, la compasión de Dios, el perdón de Dios. Jesús, Jesús, nos revela al Padre. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Pide que su discípulo vivan en la verdad de Dios. Santificados por la fe en el Padre que Él les ha revelado. La verdad de Dios santifica a los discípulos. La fe santifica a los discípulos. Que Jesús les ha comunicado, revelándole al Padre. Hermanos, hermanas, una belleza de esta Biblia de Jerusalén es precisamente estos comentarios exegéticos. Son una belleza, una verdadera doctrina para la comprensión de la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, como les decía, hoy celebramos a un gran santo, San Ignacio Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Los santos, siempre digo, y me repito, y me seguiré repitiendo, que los santos no son una reliquia del pasado. Los santos son una interpelación permanente al presente. Los santos, ellos y ellas, nos dicen, hagan hoy lo que nosotros hicimos ayer. Cada época histórica tiene sus dificultades. Pero cada época histórica es oportuna para la santidad, hermanos y hermanas. Necesitamos hoy santos y santas, una santidad colectiva. Necesitamos hoy, como urgencia, un grupo de mujeres y hombres despiertos. Despiertos. Necesitamos este segundo pentecostés, este cuarto soplo del Espíritu Santo, que llegue rápido a acelerar este segundo soplo, como pide el Padre Gobi. Acelerar el segundo soplo. Nosotros hablamos del cuarto soplo, que es una fusión del Espíritu Santo que nos haga conscientes de nuestra esencia, hermanos y hermanas. El primer soplo fue una experiencia mística, colectiva. Doce hombres y una mujer, María Santísima. Una experiencia mística, colectiva. Estos hombres transformaron un imperio, transformaron una cultura, penetraron un imperio político, militar, económico. Penetraron una cultura, la ciencia, los griegos. Hace falta hoy, hermanos y hermanas, este grupo de mujeres y hombres iluminados, despiertos, conectados con su esencia, en estado permanente de santidad. Siempre digo que en este segundo soplo habrá más mujeres que hombres. Hablo de 35 personas iluminados, iluminadas, para cambiar el curso de la historia, para provocar una gran revolución espiritual en este siglo XXI. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia. El Padre Gobi dice que rezando el cenáculo, en compañía de María Santísima, aceleramos el segundo Pentecostés, aceleramos el cuarto soplo. Recemos el cenáculo permanentemente, con María Santísima busquemos la santidad, empeñémonos, hermanos y hermanas, en vivir el Evangelio de Jesús. Vivamos la vida sacramental, la Eucaristía, la confesión, la obediencia a nuestros superiores, al Papa, a los obispos, los religiosos, a los superiores religiosos, las superioras. Vivamos la santidad del Evangelio de Jesús, hermanos y hermanas. Y pidamos, aceleremos, con María Santísima, el segundo soplo, el segundo Pentecostés. Adoremos a Aquel que nos ha hecho hijos e hijas del Padre Eterno, Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío, Señor mío, Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, en nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amado Jesús, bendice la conciencia, el corazón, la voluntad de todos los jefes, de estados, para que gobiernen en justicia y santidad. Amén. Bendice Jesús a Televida, proporcionarle los medios necesarios, para que cumpla fielmente la misión de evangelizar cada rincón de República Dominicana. Que así sea. Bendice Jesús a tu pueblo santo, la iglesia católica que peregrina en República Dominicana, para que en este siglo XXI, tengamos santidad canónica. Que así sea. Bendice Jesús, 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 bendice Gracias por ver el video.